El autor David Dilan García Meléndez nos sumerge en la vida de Tordo Ibáñez, un joven al que la desdicha sorprende muy pronto, cuando en un fatídico incendio pierde a su hermana. Tras reponerse de ese duro golpe, tratará de rehacer su vida, pero pronto descubrirá que su destino se mete en las manos de una extraña mujer. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com